En agonía se encuentra el sistema de salud tras la parálisis sanitaria según la segunda auditoría especializada en este sistema nacional, donde más de 5 millones de compatriotas no tienen acceso a la atención médica por la ineficiencia administrativa en los 33 hospitales públicos sometidos a investigaciones. Muy poco se ha mejorado desde el primer diagnóstico que hicimos a los 33 hospitales. Hemos visto como hospitales estaban en muy mal estado y ahora están pésimos, están cayendo infraestructura, medicamentos, atención con calidez, sin calidad, muchas cosas que realmente nos llaman poderosamente la atención. Se requiere presupuesto, pero se requiere también voluntad de hacer las cosas, porque muchas de ellas no solamente requieren dinero, sino que el saber hacer. Desde la Secretaría de Salud reconocen algunas deficiencias, pese a que el presupuesto en los dos últimos años ha sido el mejor. Los problemas son infinitos y los recursos son finitos, por lo tanto el buen manejo, el uso óptimo y eficiente de los recursos asignados tiene que ser el primer lugar por el que empecemos. Y en segundo lugar hacer el lobby, hacer la incidencia necesaria para que desde el Congreso Nacional se legisle y se brinde un presupuesto mayor a la Secretaría de Salud siempre y cuando se demuestre una eficiencia en la ejecución de este proceso asignado. En poco ha mejorado desde que en octubre del 2022 se presentó la primera auditoría, porque hay hospitales como el de Catacamas, que alcanzó en los dos últimos años una calificación superior al 90%, mientras que la de Valle cayó en 29%. Primero saber que tenemos que dar salud de calidad a la población pensando en una administración y controles internos de la institución, teniendo un personal bastante capacitado y apostarle al personal que es el que da la calidad en el servicio a la salud del pueblo. Y la otra es el cuidado de los edificios y darle un ambiente agradable a los pacientes, que las personas que vayan al hospital deseen quedarse y no salir corriendo, o sea que más bien sientan que están en su casa y que están siendo bien atendidos. La Comisión Legislativa de Salud admite que se puede hacer más, pero hay que destinar mejor presupuesto. Bueno, hay varias cosas que resaltar del informe. Uno es que sí ha habido, aunque sea una poca de mejoría en el sistema sanitario, obviamente ha habido una mejoría en el presupuesto de salud. Probablemente, todavía, bueno, no probablemente, es evidente que le hacen falta no menos de 13 mil millones más al presupuesto sanitario para llegar, digamos, a lo que se podría esperar como lo necesario para mejorar la infraestructura, la dotación de medicamentos, el mantenimiento del equipo y, obviamente, mejorar la atención en general de la población. Es necesario, entonces, volcar la atención porque la mayor parte de los hospitales son construidos hace 30 años y la demanda ha aumentado en más del 400%, lo que significa que no hay capacidad instalada en la atención de la salud de los hondureños. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Fernando Sánchez en cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado.